Hoy en día todos piensan que la esencia es la ciencia de salir en prensa con unas botas tensas No llegan donde mis pies empiezan, ustedes que piensan, ah De los que están aquí por moda, riman dos malditas frases y se creen los dioses Ahora ignoran esto, cemento no es pavimento y si digo no tener talento júzgueme que miento Ya le di bastante tiempo al tiempo, pongo los ciclones como ejemplos y tiro rimas pa'l viento Y lo siento, si no te escribo un coro que pega, que yo soy la brega, la vista pa' tu conciencia ciega Si quieres niega la realidad que mi voz solta, niega la clínica elírica que el cáncer le da Diciendo basta ya máscaras, sinigas todas plásticas, hipóscritas la envidia nos va a matar Y si con la envidia hay que hablar tendré que perder la razón Go Candilas, who's the motherfucking killers? Killers, respect the realest Go soodilas, it's all about a beat the illest Killers, respect the realest Go Candilas, it's all about a beat the illest Killers, respect the realest Go soodilas, who's the motherfucking illest So, killers, respect the realest Que les guste o no, es necesario, mostrar respeto por lo que emiten mis labios Sirvo de inspiración para mis adversarios y si valoraran el talento fuera millonario You know who's who am, you know who am No hables de calle porque hay nasi yo también y se que quien es serio no anda pendiente de hablar de más Si no es sobrevivir con pólvora y etc, malditos basta ya, desmascarada Si quieres comparar en la cara y acepten que aunque intenten no me podrán parar yo Ah, 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 ah La misa, pisador no es quien lo pisa Quizás sea por eso que me cagan pero de la risa Dicen que matan, que guisan, que portan bicha Para mí en serio no avisa y el sabio no dice misa Yo, yo, yo Super, directo, maldito, who's the motherfucking illest Go Candilas, who's the motherfucking illest Killers, respect the realest Go soodilas, it's all about a beat the illest Killers, respect the realest Go Candilas, it's all about a beat the illest Killers, respect the realest Go soodilas, who's the motherfucking illest So, killers, respect the realest Respect the realest Yo, yo Bájale, yo, bájale, yo Repite lo que sé que quieres Si tú eres el mejor, el mejor que ni te enteres El indigo No es No more Yo, yo Keep it Blair, Blair No es hablar mierda, ser un poquito sincero Un ipharma lo encuentro 人 árbol 2 Y Y